qué pensarían si un ser querido viene y les dice quiero ser desarrollador de órganos del cuerpo humano antes la vida era más simple teníamos ciertas ocupaciones oficios que podríamos llamar tradicionales hoy en día existen un sinnúmero de ocupaciones ocupaciones nuevas que conviven con las ocupaciones tradicionales en todas lo que estamos viendo es una transformación constante y la verdad es que es algo bonito ver que se abren oportunidades en el mundo del trabajo yo creo que a futuro lo que vamos a tener que hacer todos es pensar tener la mente abierta y cuando un ser querido se acerca y nos dice quiero ser desarrollador de órganos del cuerpo humano creo que uno se tiene que detener y no es pensar esto es disparatado tiene que primero averiguar tener información saber qué hace un desarrollador de órganos del cuerpo humano pensar o conocer si esto es ético y finalmente saber cuánto va a ganar este desarrollador en el mundo del trabajo había una vez una niña en argentina que cuando era chiquita soñaba con ser cajera en un banco comercial cuando iba al banco comercial iba a pagar los impuestos que la mandaba la mamá veía que este cajero ponía esos sellos tan rápido decía yo quiero ser como él o como ella pasaron los años y me registré para estudiar ciencias económicas entonces cuando uno estudia económica económicas en argentina tiene dos años de ciclo básico y después de esos dos años de ciclo básico tiene que escoger entre contabilidad administración de empresas y economía entonces allá por el año 1994 cuando a mí me tocó escoger entre estas tres carreras me senté en el comedor de mi casa que se hace que ven en la foto y me senté con mi papá y mi mamá y les dije quiero estudiar economía y me miraron y mi papá que era albañil mi mamá ama de casa no tenían ni amigos ni familiares economistas me dijeron una buena pregunta una pregunta válida yo creo que vas a ser como economista y después me hizo una segunda pregunta mi mamá me dijo no sería mejor estudiar contabilidad puedes trabajar desde la casa y cuidar a los nenes al mismo tiempo y yo me quedé pensando no tengo planes de tener neles todavía pero bueno con el paso del tiempo me di cuenta que esa conversación en ese comedor de mi casa tenía sentido en ese contexto no en ese momento no sabíamos cómo pensar un futuro de mi persona como economista y hace tres años llegó un shock que nos pegó a todos el kobe 19 y qué es lo que ha cambiado la pandemia en el mundo del trabajo en el mundo del trabajo lo que ha cambiado es la forma como trabajamos descubrimos que se puede trabajar de forma remota en algunos sectores y ocupaciones y en esos sectores y ocupaciones donde se puede trabajar de forma remota se puede si uno tiene acceso a conectividad y formación para trabajar con dispositivos digitales pero también aprendimos que ese no fue el único shock aprender que podemos trabajar de forma remota y hacerlo cuando se puede también otras tendencias se sumaron a la de la pandemia se sumó la transición hacia una economía más verde se sumó la transición la transformación digital que se está agregando cada día algún layer adicional como por ejemplo el famoso chat chip y y entonces vemos que todas estas tendencias se van sumando y van creando lo que se llama un mundo en movimiento no y este mundo en movimiento transforma las ocupaciones los trabajos y más que nada las habilidades que son demandadas en el mundo laboral y les quería contar un dato de un reporte que salió hace muy poquito del foro económico mundial hace nada más unos días y este dato dice según el foro que de los de las habilidades que usamos hoy en día la mitad vamos a tener que reemplazarlas y adquirir nuevas porque estas habilidades van a ser obsoletas de aquí a cinco años yo no puedo pensar como la mitad de las habilidades que utilizo hoy en día voy a tener que reemplazarlas pero es algo que puede pasar según el foro entonces lo que tenemos que pensar es adaptación adquisición de habilidades y en este mundo en movimiento todo el tiempo y esto es una norma en el mundo laboral y les voy a contar la historia de camila ella es camila ella estudió comunicación social aquí en bolivia en el año 2015 se graduó y cuando salió de la universidad se encontró con que hacer buenos reportajes escribir buenos reportes saber manejar más o menos algunos medios digitales no alcanzaba necesitaba adquirir más habilidades que son en generar las habilidades llamadas habilidades socioemocionales comunicación efectiva trabajo en equipo todas estas habilidades eran reconocidas y demandadas en el mundo del trabajo un tiempito después ella entró a trabajar en una de las chocolaterías más grandes de la paz cuando entró le empezaron a pedir que manejaran o que tuviera la chocolatería representación en tres redes sociales a los dos años ya le requerían que se sea el doble de redes sociales la que manejara los medios digitales que se usaban se reemplazaron por solamente el celular que ahora usamos para todo y entonces había que estar dispuesto a brindar información las 24 horas del día y en tiempo real básicamente para los usuarios y los clientes no entonces camila tuvo que estar todo el tiempo adaptándose capacitándose para poder ser relevante en el mundo del trabajo pero camila demuestra entonces que esta es fundamental tener habilidades de base habilidades socioemocionales seguir adquiriendo las en el tiempo hacer cursos y capacitarse todo el tiempo para ser relevante en el mundo laboral y estas son las el mundo está cambiando constantemente y una de las tendencias que había mencionado que es muy fuerte es el tema de la transición hacia una economía más verde eso sumado a un auge en las demandas de las habilidades digitales nos hacen pensar en este mundo donde es muy necesaria la actualización de las habilidades de las personas y cómo se hace la actualización de las habilidades de las personas a través de un sistema de formación de habilidades que sea fuerte actualizado que responda a las necesidades que tienen el sector privado el sector público todos aquellos que emplean a las personas necesitamos entonces este sistema de formación de habilidades donde todos tienen un rol el gobierno el sector privado la sociedad civil aliados como el bid que pueden apoyar esta formación de habilidades relevante y de calidad para todas las personas así personas como camila pueden entonces actualizar sus habilidades todo el tiempo y ser relevantes en el mercado laboral y les cuento entonces en secreto que no estudié contabilidad como quería mi mamá estudié economía y trabajé en el bid casi toda mi carrera pero a pesar de que amé mi carrera me encantó estudiar economía no me alcanzó con eso tuve que estudiar cursos de liderazgo de comunicación de redes sociales de ciberseguridad de infinitas cosas que tuve que ir actualizando en el camino para poder hacer el trabajo que hago hoy en día entonces creo que lo que aprendí de la historia de camila de mi propia historia y de la historia de muchos trabajadores de la región es que es muy importante ser curioso ser un poco rebelde y siempre estar dispuesto a aprender durante toda la vida gracias 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 gracias